Música Compartiendo con el Intendente, en mi caso fue la primera vez porque el año pasado, bueno, por cuestiones de salud no estuvo presente y la verdad que ha sido muy interesante escuchar a las 18 candidatas, sus proyectos, lo que aspiran para poder representar a su distrito. Exactamente, porque muchas veces se cree que la reina trabaja o está solamente en los eventos de Vendimia y no, tenemos un trabajo harto durante todo el año y nuestra idea es que se saque el estereotipo que nos eligen por una belleza, las chicas tienen un proyecto en el cual trabajan durante todo el año y la idea es sumar y que cada una trabaje en su distrito y tenga, en vez de ellos, es que a su distrito, digamos. Durante mi año ayudé obviamente más a mi distrito que fue el Cerrito, estuve muy presente con ellos y también con distintos grupos he tenido otros proyectos en los que he trabajado también. Ha sido un año muy grato para mí, la verdad que me ha sentido muy feliz porque el cariño de la gente se siente de ir por la calle y que te digan, hola reina, ¿cómo estás? y que te reconozcan estando sin atributos para mí es muy gratificante y le agradezco a la gente el cariño, el amor y también a mis compañeras distritales, a las reinas distritales, mandato cumplido por acompañarme y por estar de todo el año que estuvimos en un acto, acompañando siempre de alguna manera u otra estuvieron. La verdad que ha sido una mañana muy agradable, conocer a todas las chicas, a todos sus proyectos, sus sueños, ha sido muy interesante escucharlas. Es muy interesante escucharlas porque no solamente siguen con su vida normal, sino que también se abocan a las necesidades que tiene su distrito y se ayudan también a acompañar a las otras chicas de los otros distritos, enfocándose siempre en las necesidades de cada familia y llegar a cada casa. Eso es lo que necesitamos, siempre la unión hace la fuerza y es buenísimo escucharlas y que tengan este compañerismo tan hermoso como el que hemos tenido el año pasado también, es muy gratificante. Ha sido un año muy lindo, hermoso, el acompañamiento de la gente, todo, acompañarnos a los distritos, a los departamentos donde hemos tenido que ir a cada evento, ha sido muy lindo. Sí, los invitamos a todos a que nos acompañen a la fiesta, aprovechar este año que tenemos Vía Blanca, todo para conocer a cada chica y bueno, la fiesta central que es lo más importante.